Un 19 de abril de 1952 nace Alexis Arguello, el primer tricampeón mundial de boxeo conocido como el Flaco Explosivo. Y el movimiento deportivo que lleva su mismo nombre lo conmemoró con una velada boxística en el Parque Darío de Matagalpa. Gracias a mis compañeros, a mis profesores Marlon Rivas, el profesor Roger Rivas y pues Alexis Arguello es la cabecilla de los grandes campeones que ha cosechado Nicaragua. Un gran ejemplo para seguir adelante es la disciplina del boxeo y muchas cosas más. El legado que nos deja que podemos llegar a ser campeones así como él. En esta velada boxística participaron las principales escuelas de boxeo y donde los jóvenes destacaron el legado que deja Alexis Arguello en este deporte. Al igual el campeón mundial Byron el Gallito Roja recibió un reconocimiento y destacó la importancia de seguir el legado de Alexis Arguello. Él es un ídolo para muchos boxeadores, no solo, como lo dije anteriormente, no solo aquí en Nicaragua sino también a nivel mundial. Oscar de la Olla es uno de ellos que dice que Alexis Arguello era un gran ídolo para él. Muy bien porque están promoviendo más a la gente para que no anden de vago, me imagino, o hagan más producción de boxeo aquí en Nicaragua. Pues el legado es de salir adelante y ser siempre fuerte aunque es tu rival, te vote como dicen, hay que levantarse. Alexis siempre orgullo de mi país. Con imágenes de Will Celedón les informó Manfred Laguna para la red de comunicadores de Matagalpa.